Música Música ¡Cobardes! 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 ¡Cobardes, dictadores! ¡Mala impunidad! ¡Curistas, protestinos! ¡No hay impunidad! Estamos trayendo un poderoso raticida simbólico para sacar a las ratas, para que se vayan las ratas y los pericotes del Palacio de Gobierno. Nosotros deseamos el diálogo y nosotros vamos a poder efectivamente conciliar puntos de vista, en la medida que se hizo una investigación profunda contra el delincuente Montesinos y se lo captura y se lo mete preso. Hay muchos planteamientos que se están dando que tienen que ser debatidos y acordados dentro del Congreso de la República, que es la única instancia en la cual se aprueban las leyes, no hay otra, y eso quiero dejar muy claro, no es afuera, no es fuera de la institución congresal, porque todos los otros pueden ser propuestas muy bien recibidas, por supuesto, a nivel del Congreso, pero hay que debatirlas y aprobarlas o desecharlas al interior del Congreso.